Por 96 votos a favor y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó constituir una comisión investigadora que se aboque a analizar la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El requerimiento recuerda que la opinión pública ha tomado conocimiento que varios ministros del citado tribunal estarían involucrados en presuntos hechos de corrupción que de ser comprobados revestirían una situación grave, tanto para el Poder Judicial en su conjunto como para el ejercicio de la función jurisdiccional y la debida administración de justicia, tal como lo planteó la diputada Alejandra Sepúlveda. Yo creo que hay varias listas que uno debería investigar en relación a... y esa fue la materia que fuimos a conversar además con el presidente de la Corte Suprema. Esto de respetar sin duda lo que tiene que ver con el Estado de Derecho y la independencia de los poderes del Estado. Frente a eso el Ministerio de Justicia también es parte del procedimiento de nombramiento de jueces, parte del nombramiento también de los notarios en nuestra región, por lo tanto ahí hay una investigación importante que hacer. Pero lo segundo tiene que ver con las múltiples denuncias que nosotros hemos recibido y que teníamos que tener una forma de canalizarlo y esa forma de canalizarlo va a ser a través de la Comisión Investigadora. La instancia fiscalizará los actos del gobierno y en particular del Ministerio de Justicia que se hayan dictado para dar cumplimiento a su función constitucional y legal de velar por la conducta ministerial de los magistrados y demás empleados del Poder Judicial correspondientes a la jurisdicción de la Corte Rancaguina o en su caso de la omisión que se haya hecho con pleno resguardo de las facultades de los Tribunales Superiores de Justicia, punto que valoró el diputado Diego Chalper. Originalmente se buscaba fiscalizar el caso completo y ahí yo estuve en contra porque me parecía que nosotros no tenemos atribuciones para fiscalizar el rol del Poder Judicial y menos a través de una comisión investigadora. Dado que se acotó y se cambió y hoy día la comisión investigadora lo que se va a dedicar es a investigar el rol de los ministros de justicia respecto de la designación y eventual conformación de las cortes y los juzgados en la región de O'Higgis y en particular en Rancagua me parece que es una buena oportunidad para investigar el rol que tuvieron los ministros de la Presidenta Bachelet en lo que yo denomino el desastre más grande que ha habido Rancagua en mucho tiempo. Sin embargo para el diputado Raúl Soto no correspondía aprobar una comisión para investigar un caso que hoy se encuentra radicado en los tribunales de justicia. El Ministerio Público tiene que llevar adelante todas las gestiones de la forma más eficiente y efectiva posible y ojalá de la forma más rápida posible también para que podamos dar señales claras al país de que esta situación se va a aclarar, de que se van a perseguir las responsabilidades que correspondan y en ese sentido yo lo que haría simplemente es dejar que el Ministerio Público haga su pega. Para cumplir su mandato la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. ¡Gracias!